¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Como tú veas este vídeo! Bienvenidos a una nueva edición de su canal Pata de Oso. Bien, hoy día como un invitado, porque mi amigo Luis Caro ha venido desde El Callao para pues apreciar un poco de esta grasita que tenemos para él. Él es un coleccionista, una persona que también se dedica a el tema de los sneakers y que tiene muchas originales y que tienes un canal, ¿no Luis? Saluda a toda la gente de Pata de Oso. Hola chicos, también tengo un canal, se llama Luis Caro y recién estoy empezando, pero sería bueno que lo chequeen también. O sea, en YouTube te podemos buscar como Luis Caro. Con V y Z. V y Z. Vamos a ponerlo acá bajito, acá bajito, para que ustedes puedan también chequearlo y ver. Él también, ¿no? Ha comprado lina, ¿no? Es una persona muy interesada en el tema y quiere conocer un poco de las distintas calidades. Te he traído dos Luis, dos para que las veas. Esta es Valenciana y esta es Jordan 1, que yo sé que a ti te encantan. Te encantan la silueta, es mi favorita a Jordan 1. ¿Y este modelo especial? ¿Es algo especial para ti? Bueno, este modelo para mí es icónico, tiene mucha historia y, escucha, los detalles son brutales. Vamos a ver entonces, pero lo brutal te lo voy a dejar para más tarde, porque quiero empezar contigo con las Valenciana, para que Luis pueda darnos su opinión sobre esta silueta, sobre esta calidad, sobre lo que nosotros vamos a ofrecer. Mira, primero quiero decirte que la proveedora Aolina te manda la cantidad de pares que tú quieres ha pedido en una bolsa. Yo le he pedido dos por bolsa, vinieron juntas. Igual, no tiene el mejor trato, acá tiene algunos daños la caja, pero estructuralmente digamos que está a un 85%, la considero yo así. Sí, sí, no está tan mal. No está tan mal, ok. Una característica de las Valenciadas son que vienen con mucho papel cobertor y acá... Y con polvo, ¿no? Sí. Bonito. Y tiene esta bolsa maravillosa, ¿qué te parece? Sí, bonito, bonito. Para que se conserven más los tenis, ¿no? Para que se conserven bien. Además, sirve, Luis, para cuando tú quieres viajar, no tienes que llevarte todo a la caja. Mételo, tienes ahí y lo metes a la maleta y ya está, ¿no? Claro. Bonito, bonito detalle. Bueno, ahora, vamos con el pad para quiero que lo veas. A ver, cubierto acá. Esta valenciana, esta valenciana se llama el modelo triple S. Mira. Ah, bien. Quiero que lo veas. Yo lo agarro con una equilicadeza porque los materiales son realmente premium. La proveedora Olina nos ha mandado una calidad alucinante. Miren ustedes ahí. Miren ustedes. Estas las tenemos en talla 41. Miren esta belleza. Bonito, claro. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de los detalles. Son pesaditas también. Son pesadas. Todas las valencianas son pesadas. Todas, ¿ah? Todas las valencianas son unas más que otras. Así como hay guchis también que son muy pesadas, estas son unas zapas pesadas realmente. Y eso se justifica en la suela. Sí. Mira esta suela negra que tiene acá, ¿no? Que va por dentro las diferentes capas que tiene. Mira acá, ayúdame a contar. Tenemos, por ejemplo, la parte negra es una. La parte liga es dos. Acá hay una vejentada, tres. Volvemos a otra parte negra y una blanca. Como dos midsole. Exacto. O sea, es un doble o nada, ¿no? Esta es una doble Sakai. Por dar un ejemplo, ¿no? Con esta no te resbalas, ¿no? No. Esto te asienta al pie. Y si estás medio flaco así, te agarra mal parado. Te vas a olvidar. Sí. No te vas a poder mover, ¿ah? Vas a tener que quitártelas para llevarlas al hombro. Ahora, mira, por favor, lo que es el toe box, ¿no? Este soporte y esta gamusa tan delicada que tiene. Acá hay una combinación de materiales, ¿no? O sea, hay material sintético, hay textil, hay gamusa y hay cuero, piel también. ¿Atrás en el talón? Sí. Atrás y acá adelante, mira. Ajá, sí. Acá adelante tiene cuero. Acá tiene cuero. El soporte, el talón de cuero, ¿no? Gamusa en todo el lopper. El material textil que está como ventilación en la punta. A ver si es importante, ¿no? Sí. Y el sintético que está en los laterales, ¿no? Este es un material más sintético. Y en la lengüeta también, totalmente sintético. Ahora, si vamos dentro, vamos a sacar el papel que viene acá. Y vamos a sacar, a ver si es que podemos sacar la plantilla. Yo siempre tengo... Ahí se viene bien pegada. Sí. Yo siempre tengo problemas para sacar la plantilla. Ah, acá está. Ahora sí. A ver. Acá lo que hay que decir es que está bien cocida, ¿no? Sí, bien cocida. Está bien cocida, ¿no? Yo les voy a poner unas fotitos, pero igual, ¿no? Está bien cocida. Sobre esto, en verdad, no me genera mayores comentarios. Es muy sencillo, delgadito incluso. Bueno, es que ya más peso no le puedes poner a estas zapatillas, porque si no, no vas a poder avanzar. Realmente es bien pesada. Entonces, este es un material. Ahora, qué bueno es cuando un producto viene así con códigos. O sea, me da a mí un respaldo, ¿no? De saber de que, oye, se toman ese esfuerzo, porque realmente ha de ser una copia fiel del original. Claro, porque en general vienen sin nada, ¿no? Ajá. Pura espuma nomás. Así es, normalmente vienen una espupita nada más y no pasa nada. Pero en este caso sí, tiene su respaldo ahí, con su código y todo el tema. Están muy bonitas. No hay un acabado, ¿para qué? Son fuertes, consistentes, pesadas, como dice Luis, pero muy bonitas. Muy bonitas realmente. Los leyes o pasadores vienen gruesos, redondos, ¿no? En color blanco con detalles en negro. Las letras de Valenciaga, el branding al costado, ¿no? El número de la talla en la punta, una característica también de la marca, ¿no? En lo que calza, esta es una 41, como ustedes ven ahí, ¿no? También en la parte de la suela, el nombre de Valenciaga, la marca, grabado en este plástico, ¿no? En alto relieve, muy bonito. Y nada más, nada más. Por lo demás, es una zapatilla pesada, que huele rico, ¿no? Oye, huele... No sé, o sea, esto no huele pues a zapato, huele... No sé, tiene otro olor, un olor rico. No es... No sé, como si fuera un adorno, un regalo, un perfume, no sé. Un perfume, ¿no? Como que está perfumado, ¿no? El olor no es común, es diferente. Claro, no huele ni a cuero, no huele a pegamento, ¿no? Huele a otra cosa agradable, un perfume, ¿no? Como si fuera un perfume. Sí, parece un perfume. Como si fueran estos sprays para echar al ambiente, ¿no? Sí. Muy ricas, muy ricas, muy bonitas. Bien, vamos a ver unas tomas de detalle, porque Luis ya se muere de ganas de ver las Jordan 1. Así que vamos con unas tomas de detalle de estas Valenciaga XXX. Muy ricas, muy ricas, muy ricas. Bien, después de haber visto estas Valenciaga, vamos ahora con... Otra belleza. Luis, cuéntanos un poco de este par, a ver, ¿qué es lo que tú sabes de él? Bueno, este par es un modelo icónico. Son las Jordan 1 Rebellion 8. Y, bueno, originalmente son del 84 y, por lo que yo sé, fueron baneadas por la NBA. Y cada vez que Michael Jordan las usaba, les impondían una multa de 5 mil dólares. En efecto, acá tenemos las del 84 también. Se las voy a poner una fotito acá para que las vean. Tengo las del 84 también. Y como él dice, Rebellion. Esta fue la rebelión de Jordan. No querer usar zapatillas blancas como está estipulado en la NBA para todos los jugadores de básquetbol, sino jugar con un color que él quería. Y, lógicamente, una estrategia de marketing que resultó maravillosa. Porque al ser el niño terrible, el niño malo de la NBA, Jordan fue adquiriendo en los jóvenes muchos más adeptos. Vamos entonces a ver esta Rebellion. Miren, primero la caja, ¿no? Viene todo con un subliminado, ¿no? De esta manera, miren. Ahí está. Ahí lo pueden ver clarito cómo vienen las letras, ¿no? Luego, viene también este papel protector, el cual tú me hiciste mención cuando conversábamos con teléfono, ¿no? Porque es un... Un detalle, ¿no? De la zapa. Miren. Con las que vienen. Un detalle donde se ven las zapas de esa época, del 84, ¿no? En los pies de Michael Jordan. Estas son las del 84, en los pies de Michael Jordan. Este es un papel, parte del comercial, un extracto. Ah, ya. Ah, sí. El papel vidrio. Oh, perfecto. Y luego, papel protector blanco también, para cuidarlas bien. Y acá están. A ver. Aquí están, Luis. Para que las disfrutes, ¿no sabés cómo Luis le encantan estas zapas? Creo que se las llevo hoy día, ¿no? De todas maneras. Ah, se las llevo hoy día. Las va a poner en la colección. Y seguro, también, si tú quieres ver y conocer más detalles de estas zapatillas, te recomiendo que visites el canal de Luis. Aquí lo voy a poner acá abajo. Para que él te pueda hacer su reseña, ¿no? De estas zapas que le gustan tanto. De talla 43. De todas maneras le voy a hacer un review, ¿no? De todas maneras. A ver, empecemos por los detalles más notorios. En estas tonalidades de blanca y gris, ¿no? Lo que más sale a relucir es esta marca roja. ¿No? Esta equis roja. De prohibido, de prohibido. Exacto. De que se repite también en la caja, ¿no? Los tonos blanco y gris, ambos están con este graffiti, ¿no? Están grafiteados. Todos están grafiteados. Todo el par. Sí, todo el par. La parte ploma está en grafite blanco. Y la parte más oscura, ¿no? Está en una tonalidad de negro brilloso. Me vean grafiteados, ¿no? Sí. 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 Está muy bonito. Muy bonito. Y esto, a pesar de ser un color monocromático, o sea, colores básicos, llama mucho la atención. Porque estos brillos que tiene, llaman la atención. O sea, mírenla ahí nomás ustedes en su pantalla. Mírenlo. O sea, se dan cuenta cómo las letras brillan y eso es lo que llama la atención del calzado, ¿no? Parece hasta como si tuviera un ligero charol, ¿no? En estos... Por las letras. Exacto. En estas letras. En estas letras. Ahora, los Wings de Jordan en negro, de bajo relieve. Muy bonitos también. Muy bonitos. O sea, van muy bien con todo, ¿no? La lengüeta, bien hecha. En un material bastante agradable. Textil. Acolchonadita. Sí. Acolchonadas, ¿no? Muy ricas. El interior también está bastante acolchado. Está bastante buena. Los productos de la proveedora Olina vienen con sus protectores. Como en este caso, hasta protectores Jordan, ¿no? Como tiene que ser. Como tiene que ser. No dejes que te vendan... Que te vendan este... De protector, medio rollo de papel higiénico. No, pues... Y lo que me llama la atención es que no tiene pegamento, muestra de pegamento. Tiene buen acabado. Sí, bueno. En estas calidades ya G5 es... Es este... Impecable, ¿no? Sí. Es muy común que ya no se vea el pegamento, ¿no? Es más, si yo le viera pegamento, me haría dudar de que esta es una calidad G5, ¿no? Y en eso tiene usted también que tener cuidado. Ahora, también es una realidad, y lo hemos dicho en este canal, Luis, de que no todas las zapas, ¿no? Vienen al cien por mil ni en originales. Claro, siempre hay pequeñitos defectos. Exacto. Hay pequeños defectos en originales también, Luis. O sea, yo lo he visto acá. Claro, sí. Hay varios, varios, varios cositas que son detalles que uno tiene que tener en consideración. Porque, este... A veces uno puede perder una magnífica oportunidad porque encuentras un detalle que tú dices, no, 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 esto no va. Bueno, fíjate bien. Uno de los detalles que uno tiene que tener en cuenta para poder reconocer una zapatilla original o réplica, esta es una réplica muy buena, es esto, ¿ya? Las zapatillas originales no hacen este doblez que se forma acá, ¿ya? Este doblez que tú ves acá, ¿no? Esto, ¿ya? Este es una clase maestra. La zapatilla original siempre va a ser así, ¿ya? Cuando tú lo veas así, o como que se hace una punta acá, mira, que se hace una punta en el lado de acá, esa es una muestra de que la zapatilla es réplica. Porque las zapatillas originales van a estar así, así, redonditas, ¿ya? Por la confección y por los materiales. Eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Se dobla muy rápido acá? Bueno, ojo, cuando son nuevas también. No, mis zapatillas ya están dobladas. ¿Qué? ¿Pasaron a ser originales? No, pero hermano, las tiene cinco años. Ya, pues, se desgasta también. No, todo tiene su ciclo. Exacto, todo tiene su ciclo, ¿no? O sea, no, no, no. No pienses que ha pasado a pertenecer a la parte de las no originales porque después de cinco años ya te abandonó. Ya, pues, ya, ya se cansó. A ver, le he sacado acá la plantilla que viene con el Night Air. Aquí. El grosor, enseñé. Sí, el grosor. Está bien gruesita. Está bien gruesita. Ya. Esta está mucho más gruesita que la valenciada. Mucho más gruesa. O sea, cinco veces más gruesa que la valenciada. Oh, el textil también está bien, bien, bien cocido. Le voy a poner ahí para que ustedes vean cómo está la costura. Bien puesta también. Muy, muy buenas, muy buenas, muy buenas realmente. Todo está en su lugar. Y los materiales maravillosos. Talla nueve y medio. Y mi amigo Luis está. Qué saliva ya de ver tanta belleza. Él las había soñado. Y hoy está, pues, ya teniéndolas en sus manos para poder disfrutarlas. ¿Cómo las veis, Luis? La veo maravillado. Muy buen acabado. No hay errores. No hay pegamento. ¿Para qué? Si son G5, ¿no? Y sin duda me las llevo. No, mi amigo Luis me comentó que quería estas zapas. Así que ya las tiene. Se las va a llevar porque las va a disfrutar, pues, y rockearlas. Y usted va a ver más reseñas de estas en su canal. ¡Gracias! Luis, dos zapatillas que hemos mostrado de altísima calidad de la proveedora Olina. ¿Cómo te han parecido? Muy bien, muy buen acabado, de verdad. Me quedo impresionado. Se parece al original. Si no hubiera dicho este detalle. No, pero tú sabes que... En este canal, Luis, lo que nosotros queremos es que la gente aprenda. Lo que la gente aprende. Y acá, nosotros le decimos. Esto es réplica. Desde el principio a fin. Una excelente réplica. Ahora, miren estos detalles. Miren estas cositas. Para que ustedes sepan. Esto que les acabo de dar es un tip que ustedes tienen que conocer. Para que cuando vayan a comprar a otro lado y estén buscando unas originales y vean la duda. Pues sepan que es un detalle que tienen que tomar en cuenta. Y en consideración. Porque realmente, cada vez que vayamos aprendiendo, vamos a ir afinando las cosas. Y separando lo que es original de lo que es réplica. Al final, tú puedes consumir lo que quieres. Original o réplica. Esa es tu opción. Pero sí tienes que saber que la persona que te está vendiendo, te está vendiendo o una réplica o una original. Prepárate para eso y acá te ayudamos a eso. Oye, Luis. Un gusto, pues, hermano. Gracias por invitarme a tu canal. No, no, gracias a ti por venir de tan lejos. El callao lo he hecho venir hasta San Luis, pero teníamos que grabar. Y se va feliz y contento con sus zapatillas. Con ustedes, amigos, y agradeciendo a Luis, me despido. Hasta una próxima ocasión. No se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita y dejar un like para seguir colaborando con este canal. Un abrazo de oso para todos. Bendiciones de su vida. Que nos vemos pronto. Chau, 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 chau.